¡Wheeee... Ah que es un video... ¡¡Whee vestido! Qué onda, gilipollas... Puestos en un banco... ¿Y para dónde va esto? Pa llurtube, ¿eh? ¿Para dónde vais? Esto es un random vlog... ¡Chaval! ¿Qué pasa en el cuello? Tienes torticolitis esa ¿Yo por qué? Pues no lo sé Esto es un random vlog para el canal del YouTube Esta vez lo estamos grabando de lado para que se vea de puta madre ¿Pero por qué? ¡Ay sí, Dios mío! ¿Y por qué estás haciendo un vídeo? Porque me aburro, es que grabo una ardilla y voy a poner a la ardilla para que se la vea Es muy bonita, es muy maja y me gruñe y me dice ¡Chacho, vete de aquí a tomar por culo! ¡Falcón punch! ¡Hostia! ¡Fuera de aquí que te reviento, Chacho! La vía, te parto la vía Te parto la vía entera, te parto la chancla Con la vía es pa' mí ¿Queréis que hagamos un vídeo de baile un día, chavalillos? Del Just Dance o algo de eso Pues ya sabéis, poned un pedazo de comentario y dadme un pedazo de like como una casa ¿En qué mierda me acabas de meter? Ya lo sabes Que soy un pato mareado y además... Da igual, mejor, más gracioso y más risas y más like y más dieces, ¿a que sí? ¡Ahí! 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 El peinadito Van dos y se cae del medio Te le pisa, que desea Madalenas, no te jode ¿Quieres un chiste en el club? Sí ¿Quieres un chiste, no? Te ha hecho gracia He contado mal el chiste Corta eso, corta ¿Quieres que te cuente un chiste? Pues a la vieja le atropello tampoco Se está riendo Se está riendo Pero es muy malo ¿Qué come piedras si vuela? ¿Qué es esto? Un móvil con tapa ¿Qué es esto? No sé ¿Y esto? ¿Qué come polla si vuela? Tu puta madre Se ha dado la vuelta a aquel señor mirándonos con cara rara Tío No veo niii ¿Qué es eso? Un sub con ruedas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!